Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva la Asamblea Nacional Constituyente, que viva el poder popular originario, que viva nuestro pueblo, pueblo soberano, el chavismo es alegría. El chavismo es alegría, el chavismo es patria. Hoy nuestro pueblo bolivariano revolucionario sale nuevamente a la calle. Sale nuevamente a la calle, ahora con la bandera de nuestra constitución bolivariana y la Asamblea Nacional Constituyente. La derecha venezolana en sus divisiones, en sus peleas, en sus ambiciones, en su egoísmo, en su maldad y su amargura, no entiende a nuestro pueblo. Jamás lo ha entendido. Jamás lo ha entendido, ellos quisieron en el 2002 la constitución del año 61, por eso acabaron con esta constitución en el 2002. Dijeron que esta constitución ya no servía de un solo plumazo. No hubo fórmula, no hubo mecanismo que defendiera esta constitución porque así lo decidieron los golpistas. Hoy, esta constitución, idea originada por nuestro comandante Hugo Chávez y hecha por nuestro pueblo, establece los mecanismos para hacer una Asamblea Nacional Constituyente. En el año 99, 98, en la constitución del 61 no aparecía nada de eso. ¿Y por qué no aparecía, hermano? Ah, porque esa constitución era la consecuencia de un pacto de cúpulas, del pacto de punto fijo, del quítate tú para ponerme yo y que el pueblo se joda bien lejos. Esa constitución del año 61 era una constitución represiva contra nuestro pueblo. Aquí los gobiernos jadecos y copellanos llegaron a suspender el derecho hasta el pensamiento. Hasta el pensamiento. Esa constitución del año 61 la aprobaron hoy, por ejemplo, y al día siguiente estaban suspendidas las garantías. Esa constitución que era muy fácil de violar para ellos porque no tenía un mecanismo para hacer una nueva. No había un mecanismo establecido para hacer una nueva. Aquí no. Aquí el constituyente sabio dejó en los artículos 347, 348 y 349 de la constitución un capítulo especial para la Asamblea Nacional Constituyente. Y por qué digo esto, queridos hermanos, porque ahí andan ellos, para los argumentos, perdónenme, para los argumentos, porque yo insisto, esto tiene que ser una victoria ética, tiene que ser una victoria moral sobre el fascismo, sobre el terrorismo, sobre la violencia de la derecha. Y la victoria ética se consigue con argumentos y con mucha moral. Ahí está establecido, ellos dicen, no, que hay que llamar un referéndum para preguntarle al pueblo. No, eso era en la constitución del 61, ve que ellos están en la constitución del 61. ¿Y por qué se hizo ese referéndum? Porque no existía y el comandante Chávez, un demócrata, le preguntó a su pueblo. Y le preguntó, no había mecanismo, y el pueblo dijo sí, y el pueblo dijo sí, ¿qué hizo la derecha? Oponerse a la Asamblea Nacional Constituyente. Y el pueblo hizo una nueva constitución, por un referéndum, ¿y qué hizo la derecha? Votaron no a la constitución, a esta constitución. No confiemos en la derecha. La derecha es buen hijo del imperialismo, o buena hija del imperialismo. Pero, a ellos, ni tantito podemos creerle, ni tantito podemos creerle. El artículo 347, 348 y 349 es muy claro. No son argumentos jurídicos los que ellos están utilizando para decir que no se puede hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Sus argumentos son políticos, netamente políticos. ¿Y no saben por qué? Porque ellos saben que esta Asamblea Nacional Constituyente será una constituyente eminentemente popular, eminentemente de nuestro pueblo. No una constituyente de cúpulas. No una constituyente de élites o de grupos económicos que digan lo que debe estar ahí. Y ahí están nosotros para defender esta constitución y blindarla. Otro argumento que ellos dicen que vamos nosotros en contra del legado del comandante Chávez porque estamos haciendo una Asamblea Nacional Constituyente de la constitución del comandante Chávez. Fue el comandante Chávez quien estableció los mecanismos para ser una constituyente. Y estamos haciendo uso de una propuesta del comandante Chávez. ¿Para qué? Para fortalecerla. Para blindarla. Para que más nunca venga un Carmona Estanga, un 11 de abril a derogar esta constitución. para que más nunca venga un Macri para que más nunca venga un Macri aquí a entregarse al neoliberalismo. No, esta constitución cada día debe estar más fortalecida para darle poderes a nuestro pueblo. ¡Al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano! ¿Por qué esa derecha hace dos años o hace un año pedía constituyente? Y son tan descarados que decían constituyente para acabar con el TCJ. Para cerrar el CNE. Para cambiar las autoridades del poder moral. ¿Y cómo es que ahora no quieren constituyente? ¿Qué ocurrió? Que antes sí se valía y ahora no se vale. ¿Saben qué ocurrió? Que ellos querían convocar una Asamblea Nacional Constituyente de cúpulas. Por eso cuando el presidente Maduro anunció de acuerdo a esta constitución que va a haber un frente territorial en los constituyentes y un frente sectorial ellos dijeron ¿Cómo es que los trabajadores van a estar ahí? ¿Quiénes son los trabajadores para estar en una Asamblea Nacional Constituyente? Nosotros decimos que ahí deben estar los trabajadores y trabajadoras de esta patria. Ah, ¿cómo van a estar los pensionados? ¿Cómo van a estar los jóvenes, la juventud de la patria? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo van a estar los campesinos? ¿Cómo van a estar los indígenas? Por Dios. Los hermanos con algún problema de discapacidad. Los cultores, no, eso no deben estar para ellos. Porque para ellos los que deben estar son los Mendoza, son los Machado, son los Capriles. Son los que se creen dueños de este país. Para ellos ahí debe estar el cifrinaje político que ha querido destrozar este país. Hoy, el presidente Maduro El presidente Maduro ha creado una comisión presidencial para escuchar las propuestas que dirige nuestro hermano Elías Agua. Ahí está, abierta al que quiera ir y se le da derecho a que hable y exponga lo que quiera exponer. ¿Por qué no va a la derecha y expone ante esa comisión cuál era su propuesta de constituyente de hace dos años? ¿Por qué no van y hacen su propuesta? ¿Cuál era su propuesta de constituyente de hace un año? No lo hacen porque en verdad no tienen propuesta. Ellos lo que quieren es volver a la constitución del 61. Ahora nosotros vamos a ir a esta constitución pero blindada para que más nunca sea violada por ningún señor de la derecha venezolana. Ah, ¿saben qué, camaradas? Ellos saben que por la vía de elecciones y dentro del marco de esta constitución jamás podrían ellos eliminar los poderes del Estado. Ellos lo saben. Ellos saben que jamás podrían privatizar PDVSA. Por eso esta constitución les estorba. Pero el presidente Maduro junto al pueblo les ha ganado la partida de mano, pues. Se puso adelante Nicolás Maduro y les dijo vamos a una asamblea nacional constituyente. Y en un gesto político que le enaltece el presidente Maduro ha dicho le entrego al pueblo el poder que el pueblo me dio. le entregó al pueblo soberano el poder que le dio. Y estamos seguros que ese pueblo no va a fallarle a la patria y no le va a fallar a Chávez. Y que mientras la derecha tenga más odio nosotros tenemos que estar más cargados de amor y de alegría para decirle que la constituyente que la constituyente es el poder popular que la constituyente es un mecanismo para la paz. Nos decía nuestro comandante Chávez el poder constituyente originario se activó en este país en el año 89 el 27 y 28 de febrero. ¿Y cómo se activó en la calle? ¿Y cuál fue la consecuencia que hizo la derecha? Más de 3.000 muertos. ¿Y saben por qué se activó en la calle? Porque no había mecanismos en esa constitución para que se activara el poder constituyente originario. En la constitución del 99 eso se corrigió. Y hoy nuestro hermano presidente Nicolás Maduro lo ha convocado. hoy a lo largo y ancho de todo el país el pueblo todo anda hablando de constituyente hasta la derecha anda hablando de constituyente así sea para decir que no van. Es el debate que está en la calle es el debate que inclusive está en otros países. Uno escucha a la presidenta de Chile decir que ella no entiende lo de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela que eso no soluciona los problemas. Nosotros debemos recordarle a la presidenta de Chile que ella gobierna no una vez segunda vez que gobierna bajo la constitución de Pinochet y no ha habido manera de cambiarla porque ya no manda el pueblo algún día aparecerá un Hugo Chávez en esas tierras para que sea el pueblo que tome las decisiones o la canciller colombiana queriendo darnos lecciones a nosotros de lo que debe tener una constituyente y no debe tener una constituyente quienes han gobernado Colombia durante siglos la burguesía ¿por qué la burguesía? porque así lo tienen cuadradito ellos ahí no hay lugar para el pueblo ¿cuál es una de las consecuencias? que Colombia sea el primer país productor de cocaína del mundo y de drogas por quienes la gobiernan porque si ahí hubiese voluntad política ya la hubiesen resuelto pero no la quieren esta constituyente convocada por el presidente así como la constituyente del año 99 tiene que ser punta de lanza en el pueblo que tiene voz y voto en todas partes del mundo para que los pueblos sientan que verdaderamente aquí en Venezuela no hay forma ni manera que la constitución que la revolución muera no hay forma ni manera que la derecha vuelva al poder vean uno se pregunta el golpista Temer en Brasil esto es para los argumentos hermanos hermanas el golpista Temer en Brasil su partido acaba de introducir en la asamblea en el congreso una enmienda para suspender las elecciones presidenciales en Brasil y ese inmoral le está llamando a elecciones aquí en Venezuela son unos inmorales o en Paraguay hicieron una enmienda escondido del pueblo aquí no poder constituyente originario se van a elegir los constituyentes y las mujeres y hombres que sean necesarios por territorio y por sectores y ahí estarán esos hermanos hermanas debatiendo debatiendo las formas y maneras para que esta constitución del 99 sea invulnerable sea indestructible sea blindada no para nosotros para mí para los de mi edad no es para los jóvenes es para nuestros nietos para nuestros hijos para el futuro para el futuro de la patria el presidente ha propuesto nueve áreas de acción bueno esa comisión presidencial está escuchando a los distintos sectores ojalá aparezcan otras ojalá y ahí se habla muy claro del futuro se habla muy claro de la paz se habla muy claro de hacer un capítulo especial en la propuesta del presidente para garantizarle a los jóvenes de este país su derecho sagrado al estudio a la salud al trabajo a la vivienda la derecha si es por ello los jóvenes que trabajen y les paguen la mitad medio sueldo porque son jóvenes nosotros debemos estar escuchar el llamado del comandante Hugo Chávez de diciembre del 2012 mantenernos unidos unidos hoy están ellos desesperados buscando un pinocheque en la fuerza armada los pinocheques en la fuerza armada se quedaron en Plaza Altamira en la fuerza armada nacional bolivariana hay patriotas junto a nuestro pueblo y vamos a darle un aplauso a la Guardia Nacional Bolivariana ánimo a nuestra guardia y vamos a darle un aplauso a la Policía Nacional Bolivariana atacados por ellos hoy los insultan y mañana van frente a ellos se quitan la ropa ustedes vieron eso que buenos argumentos para el debate ¿verdad? ¿ah? esos son los argumentos que van a presentar para el debate desnudarse ¿ah? cada quien hace con su vida lo que quiere pero para un debate para una patria eso parece poco serio parece poco serio se paran frente a los guardias y comienzan a darle arengas a los guardias los guardias están vacunados escuálidos contra ustedes porque ustedes odian a nuestra Guardia Nacional Bolivariana ustedes odian a nuestra Fuerza Armada así como odian al pueblo hoy hermanos y hermanas mantengámonos unidos cada día más salgamos a defender la propuesta constituyente que es la propuesta de la paz que es la propuesta de la patria del futuro de nuestro país mantengámonos unidos vámonos para la calle vámonos para la batalla vámonos para la victoria revolucionaria con la constitución en la mano y gritándole al pueblo vamos a la constituyente que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la patria que viva el pueblo que viva el poder popular originario vicepresidente del partido socialista unido de venezuela convocando a todos los sectores del país a sumarse a esta convocatoria de la asamblea nacional constituyente ha manifestado que esta debe ser una batalla ética y moral y también ha manifestado que ahora es momento para blindar la constitución del año 1999 con la constituyente se va a garantizar la paz eso ha expresado el primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela en esta gran movilización donde una vez más el pueblo venezolano se desborda en la calle para apostar a la paz y para rechazar cualquier acto de violencia en nuestro país una movilización llena de amor llena de alegría como son todas las movilizaciones de la revolución y hoy nuevamente los venezolanos reiteran su compromiso revolucionario con el proceso del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y